Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicarles, voy a explicarles, como se tiene que bailar Se busca una compañera, que se sepa zarandear Que se agorda, que se aplaca, eso no debo importar Con los brazos como remón, pa' adelante y pa' atrás Y los perras cuando el suelo van haciendo chiquicha Y los perras cuando el suelo van haciendo chiquicha Chiqui, 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 chiquicha Chiqui, 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 chiquicha ¡Susususususususus! Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicarles, voy a explicarles, como se tiene que bailar Se busca una compañera, que se sepa zarandear Que se abordan, que se ablan, que a eso no ven Con los brazos como remos, para adelante y para atrás Y las tierras cuando el suelo van haciendo chiquichas Y las tierras cuando el suelo van haciendo chiquiches Chiqui 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 ch ¡Suscríbete al canal!